Se va acabando el fuego ardiente Ya que el rebaño de caricias por mi piel El viento aguarda, la luna calla Y en el silencio tú estás Soy casi un niño, no comprende Que en verdad mi vida muere sin tu amor Juego rebelde, nadie lo entiende Sombra que aplasta, ya no aguanto esta pasión Y gritaré, tu loca pena de amarme Y hacer contigo lo que siempre imaginé No habrá reproches de tu vida junto a él Y gritaré, mi loca pena de amarte Derme en la sombra de aquel mundo y viejo hotel Juego prohibido hasta cuando No lo sé Soy casi un niño, no comprende Que en verdad mi vida muere sin tu amor Juego rebelde, nadie lo entiende Sombra que aplasta, ya no aguanto esta pasión Y gritaré, tu loca pena de amarme Y gritaré, tu loca pena de amarme Y gritaré, tu loca pena de amarme Derme en la sombra de aquel mundo y viejo hotel Juego prohibido hasta cuando No lo sé No lo sé T75 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 T75